Una nota que dio Nicolás Márquez al programa de Ernesto Tenenbaum, exactamente, el programa de radio de Ernesto Tenenbaum. Y Nicolás Márquez, este escritor, un señor, bueno, claramente autodefinido como de ultraderecha, escribió, entre muchas otras cosas, la biografía del presidente. Y la verdad es que en ese momento poco feliz, realmente hizo unas declaraciones tan espantosas, tan homofóbicas, homo-odiantes, que realmente han impactado y han calado muy profundamente. Hay un montón de personas que se expresaron al respecto, porque de verdad fue tremendo. Tenemos el informe, vamos con el informe entonces, scratch, escándalo, el fuerte cruce, bueno, que protagonizó este hombre. El biógrafo del presidente, dale, ponelo. Hay conductas objetivamente sanas y conductas objetivamente insanas. Entonces, cuando el Estado promueve, incentiva y financia la homosexualidad, como lo ha hecho hasta la aparición de Javier Milei en escena, está incentivando una conducta autodestructiva. En cada uno de mis cumpleaños, de todos los que me acuerdo, uno de mis tres deseos era pedir, por favor, no ser gay. Jamás se lo conté a nadie. Y jamás lo viví, hasta los 20. Cuando por fin me animé a contarlo, mis papás pensaban lo mismo que vos, Nicolás, que era sinónimo de infelicidad. Insana y autodestructiva porque una persona de tendencia homosexual vive 25 años promedio menos que una persona heterosexual. 25 años menos. Estoy jodido, entonces, ¿no? No voy a morir pasado mañana. Es una barbaridad, ¿no? Es una grosería. Es una idiota, es muy grande. ¿Por qué usas la palabra homosexual e invertido como si fueran sinónimos? Porque históricamente fueron utilizados como sinónimos. Lo que pasa que la penetración idiomática fue tergiversando las palabras. Que nunca te hagan creer que no sos merecedor o merecedora del amor, de construir una vida digna como nos merecemos todos. No escuchemos este tipo de discursos. Luchemos contra eso porque, les juro, yo en un momento donde me decían donde toda mi vida era no, yo los convertí en sí. Lo que me parece una imprudencia brutal es que el Estado está incentivando una conducta autodestructiva insana. El Estado, acaso, no, 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 acaso el Estado, no para fomentar los buenos hábitos, no dice cuando hay un fumador que va a comprar un paquete de cigarrillos, esto produce cáncer. O sea, el Estado está desincentivando una conducta autodestructiva. Uno no elige ser gay, te toca, te pasa. Como un familiar que cuando le conté que era gay me dijo, quédate tranquilo, igual las estructuras se pueden reacomodar. Y por dentro me pasaban cosas y me gustaban los chicos y hacía mucha fuerza para que me gustaran las chicas. Y me castigaba mucho por sentir que me gustaran los chicos porque sentía que estaba fallado. Me llevaron a un psicólogo. Un psicólogo mal elegido que dijo que yo estaba enfermo. Y que a su vez prometió cambiar mi sexualidad. Durante más de 100 días, todas las mañanas, cuando me despertaba, lo primero que leí era un correo de este psicólogo, explicándome la técnica que yo tenía que utilizar para suicidarme. Posteo Ricky Martin por Manu Lozano. Bravo. Una polémica central que si está bien entrevistar a alguien que tenga un pensamiento tan autoritario. Tweet de Franco Torquia. El programa de radio de Ernesto Teneumban consolidó hoy una apología ultraverreta de la homofobia. Tiene 7 veces mayor propensión a las drogas. Tiene 14 veces mayor propensión al suicidio. Tiene 4 veces mayor propensión al tabaquismo. 4 veces propensión mayor al alcoholismo. Cuando llegaba a mi casa, mi familia se iba para no verme. A mi hermana la mandaron a estudiar a otra ciudad para que no viva conmigo, por homosexual. Cuando llegaba a las sesiones con este tipo al que me mandaban, me hacía esperar más de 2 horas en la puerta. Y después de 2 horas, mandaba a su secretaria con un papelito escrito a mano que decía No sos digno de que yo te atienda. ¿Somos una población con mayor tasa de suicidio? Puede ser. Es probable. Pero no porque seamos insanos, sino porque discursos como el tuyo nos enseñaron que no somos valiosos. Tremendo lo que abrió estas declaraciones que hizo este hombre. A ver Luis, te quiero escuchar, dale. Sí, del título pequeño a la explicación sensata, luego de tantas mentiras de este señor, que es biógrafo de mi ley, que trabaja además amigo del presidente y esto no lo involucra para nada. Estoy hablando de Nicolás Márquez. Primero él se cuelga de un colectivo muy lastimado para vender un libro. Ayer no hubo un escrache, hubo un repudio. Nadie entró al salón de 2.000 personas donde solo fueron 200 personas.